3, 2, 1, 0 Una plaza que mejora la calidad del espacio público con juegos deportivos, sacando obviamente los adreneros que tienen que ver con la salud, con juegos aeróbicos para los vecinos y con la posibilidad de que los chicos puedan establecer en cada lugar de la plaza un lugar en donde sucedan cosas en este caso estamos poniendo aros de básquet, estamos poniendo fútbol, tenis, estamos poniendo mesitas de ping pong para que todos los chicos encuentren la posibilidad de divertirse en este lugar. Realmente para nosotros renovar estos espacios de calidad que son seguros, que tienen un tótem, que se comunica directamente con el centro de operaciones de Tigre, la verdad que para nosotros es motivo de alegría, de orgullo y el orgullo crece porque también estamos avanzando en temas muy serios y delicados y eso tiene que ver con el compromiso del intendente, con su buena gestión, con la administración de los recursos, con el cuidado. Es algo muy lindo y para la gente grande, yo ahora estoy sentado porque necesito tener ese ejercicio y lo veo ya en los chicos y por eso traigo a mi nieto. Esto le hace bien a la comunidad, a la gente, a los chicos que la verdad que es necesario las plazas que estén arregladas, la verdad que quedan bonitos. La verdad está maravillosamente bien el trabajo que está haciendo Zamora. De acuerdo a la entidad de la obra tienen una importancia fundamental para los vecinos de Don Torcuato, estamos hablando de un hospital municipal de diagnóstico inmediato que ya está funcionando a pleno, más de 600 consultas diarias y cada vez creciendo más. Esto habla de una fuerte apuesta a la salud por parte del municipio de Tigre, estamos inaugurando plazas, ya inauguramos varias plazas en Don Torcuato y también la semana próxima el jardín maternal, una política que se inicia por parte del municipio de Tigre, tendiente a receptar propuestas del Consejo Local de Infancia que tienen que ver con esa política de jardines maternales, pero también con otras que ponen a los chicos en el centro, y hacer una plaza, hacer un poli, inaugurar un teatro, tienen que ver con eso, con que cada mirada que le pongamos a una obra tenga que atravesar a las políticas de niñez del municipio de Tigre.